No me entregabas todo sin pedirme nada Y por mi bienestar siempre te preocupabas Con hechos demostraste cuánto me querías Mi vida era tan completa cuando te tenía Hasta que un día me confié y contamente descuidé Descuida de tu amor y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista aquel y ya jamás te mandé flores Descuidé tus encantos, no valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Descuidé de tu amor Y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista aquel Y ya jamás te mandé flores Descuidé tus encantos, no valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo 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 Gracias por ver el video.